Es que es un niño que le cuesta mucho estar sentado, pues imagínate, con niños de un año y pico que ya se están poniendo de pie, que no miden, que empujan porque son muy pequeños, pues imagínate. La pierna, mira esa pierna, saca la pierna. A ver, venga. ¡Bien! Pero bien. Pero va mejor, eh, va mejor. Y con lo llorar que yo soy, ala, cajas y cajas y más cajas. ¡Buenos días! Anda que no llevaba tiempo sin daros los buenos días así desde casa, como un vlog normal. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que desde que tuvimos la noticia esta y tal, no sé, yo creo que los vlogs y tal tienes que hacerlos cuando realmente te apetece, ¿no? O sea, cuando realmente dices, venga, voy a coger la cámara y venga, hoy voy a grabar porque me apetece y tal. Y estos días hemos estado así un poco raros. Es verdad que, bueno, a nosotros nos dura poco, pero se te queda ahí ese sentimiento, ¿no? De rareza y tal y, no sé, como que no nos ha dado por hacer un vlog de los nuestros diarios que hacemos y tal. Así que volvemos a la normalidad porque me apetece. Me apetece daros los buenos días. Mira, ¿a ti también te apetece? Buenos días. Buenos días. Digo que poco a poco volvemos a la normalidad, que hacía mucho tiempo que no me apetecía coger la cámara y decir, venga, hoy voy a grabar. Pues hoy sí. Hoy es sábado. ¿Sabes un poquito o no? Como no trabajo por la tarde. Bueno, tenemos unos planes para esta tarde, unos planes, tenemos que entrar en el trastero y tirar medio trastero porque es que no podemos pasar. Así que mi hermana se lleva a Óscar de Barbacoa, ahora los voy a llevar y voy a dejar a Héctor con mis padres. Y voy a hacer todo el trastero y todo. Mi hermana se queda a dormir a Óscar porque Óscar y mi hermana ya sabéis que es una relación tal. Y luego yo recojo a Héctor por la noche o por la tarde cuando acabemos el trastero. Porque es ahí lo que pasa que tenemos que estar haciendo todo el rato viajes al punto limpio. Y ¿qué hacemos? Bueno, montamos en el coche, el viaje al punto limpio, saca las cosas, vuelve a montar en el coche, viaja a casa. Es un rollo. Así que le he dicho a mi madre, yo me atrejo a Héctor, mi madre encantadísima de la vida. Hacemos el trastero y volvemos. ¡Buenos días! ¡Hola! Óscar, hola. ¡Buenos días! ¿Cómo has dormido? Oiga, ¿cómo has dormido? Muy bien, mamá. Ah, vale. ¿Y tú qué? ¡Hola! Mi café. ¿Me he hecho mi café? Van a cambiar los desayunos, ¿eh? Cuando empecemos la rutina de colegios. Nuria que trabaje o no, no sé ya veremos, ojalá veremos, ¡no hay café! toca ver es una junkie del café, de mucho humedado ¿y qué? Sebas hace, Sebas toma Nescafé de este de sí, ya lo dijiste, es un blog no, pero me refiero, que tomas Nescafé de polvo pero de vez en cuando se echa de mi cafetera y yo, mi cafetera esta me da para dos días o sea, me da para un café un día y otro café otro pero cuando llega él y se echa para merendar pues ahora me da para medio café y tengo que hacer café pues por lo tanto, que van a ser mucho más rápidos los desayunos van a ser en plan a 9, a esta hora ya hay que estar en el colegio o sea que van a tener que desayunar rapidito ¡vamos chicos! ¡preparados para septiembre! ya he puesto el café luego cuando salga os invito a un cafecito que ¿sabéis lo que nos ha pasado? que estos días, cuando nos dieron la noticia hasta nos hemos pensado el no meter a Héctor en la guardería decir, mira, pues mira, nos ahorramos la guardería entonces me dedico por las mañanas a estar con él y a llevarle a fisios y tal pero hablando con la guardería la guardería donde lo hemos metido bueno, la escuela infantil donde lo hemos metido que ya no se llaman guarderías es súper buena, ¿vale? creemos en la inclusión quiero decir que él que entra como niño de necesidades especiales entre en una guardería con niños normales pues creemos que le puede venir bien porque él por imitación está haciendo un montón de cosas pero es que además hablé con la con la directora y tiene una especialista una terapeuta especialista en motoridad y justo hay un niño de necesidades especiales por aula entonces se dedica a él entonces, bueno, pues creemos que le puede venir bien ¿vale? pues claro dentro de nuestros piedos de padres claro, los miedos de los padres son pues eso entrar por primera vez en la guardería siempre ha estado conmigo no ha comido nunca fuera de casa no ha dormido, no ha asistido nunca fuera de casa pues sí, te da miedo el cómo se pueda adaptar pero es que encima entra con una motoridad especial es decir entra muy blandito o sea, yo sé que si el niño está sentado incluso muchas veces que que está sentado en el salón si Oscar pasa a lo mejor un poco y le da se tambalea y se cae y y si él él de tumbado ha sentado pasa pero ya se ha acabado cariño muy bien pasa de tumbado ha sentado pero con mucho mucho esfuerzo entonces ¿qué te puede pasar? una o dos veces al día ¿sabes? o sea, yo sé que le van que va a estar ahí como hombre, es que vamos creo no es que sea una paranoia nuestra es que es un niño que le cuesta mucho estar sentado pues imagínate con niños de un año y pico que ya se están poniendo de pie que no miden que empujan porque son muy pequeños pues imagínate o sea, yo creo que es normal a mí lo que me da la sensación en comparación con Oscar es que los 14 meses de Oscar era que él le iba se cogía un juguete volvía le quitaba el juguete al niño y se iba entonces a mí me parece que él va a estar sentado con su juguete ahora no es un niño le va a quitar el juguete igual le da malea se cae como que es mucho más blandito y no sé tenemos pues no sé se te queda un sentimiento ahí por dentro que tenemos miedo oye tenemos miedo eso sí va protegido con un casco eso sí mirad, mirad venga un poquito más hola mi amor venga un poquito venga la pierna mira a ver esa pierna saca la pierna a ver, venga a ver esa pierna muy bien muy bien a ver esa pierna mira esta pierna cariño hay que moverla esta esta hay que sacarla venga intenta sacarla venga ahí muy bien sácala sácala un poquito más trae que te ayudo mira mira la levantamos un poquito ahí venga sácala bien y ahora dónde vas ay ahora dónde vas qué os ha parecido eh qué cariño qué loqui qué os ha parecido que llevaba dándole caña unos días pero caña caña tanto que le he pillado dormido con el culo en popa qué cariño hola rápido que ya está cogiendo su altura en irse para atrás pero tan rápido como hoy no lo había hecho nunca bueno ayer cuando le hice los ejercicios después del baño estaba yo secando al otro y echándole crema y tal y y se puso otra vez sentado bien muy bien bien Óscar 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 dónde vas dónde vas con la tata una barbacoa ah una barbacoa me va a echar mucho de menos ha dicho mentira eh que es que estaba yo pensando una cosa no solamente me da miedo Héctor en la guardería es que también me da miedo Óscar en el cole pero un miedo que no os podéis imaginar porque yo ya os he dicho que Óscar es o sea para adaptarse nos ha costado eh y es especialito para adaptarse y me da miedo porque nunca 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 ha comido fuera de casa o sea en el cole en guarderías y tal nunca y dormir la siesta tampoco la verdad es que es un niño que duerme bien y come muy bien sabes pero no sé qué tal va a llevar eso de bueno empezamos el cole y hasta la semana no tiene que quedarse a comer y luego ya le voy a dejar a comer para que se vaya adaptando para que en octubre ya haga el horario completo y coma fuera de casa ahora que os digo una cosa con la tata se va a encantado porque me ha dicho que se quiere quedar a dormir y todo digo si 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 ya no había quedado claro ayer que te ibas a quedar a dormir que sepáis que estábamos invitados a la barbacoa que los amigos de mi hermana son mis amigos pero somos unos aburridos y hemos decidido que como no podemos entrar en el trastero pues mejor nos quedamos y les encanta venir a comprar a comprar el pan mi hermana ya para la barbacoa les encanta venir a comprar el pan aquí porque les dan un colín mira que colín llevas tú Oscar que colín llevas a ver toma mira que le he dicho te compro una palmerita de chocolate o un donut no yo quiero mi pan y ha dicho la chica de la panadería dice claro porque está acostumbrada que le demos el colín y el otro va con el otro trozo no os creáis a ver que me preguntáis mucho por este señor ahí va no veo cómo va este señor no veo casi todavía a ver cuéntales cómo vas que hoy me ha dado muy buena noticia bueno ya voy viendo lo que pasa ya ves un poquito ya veo un poquito ya consigo distinguir algunas letras pero todavía todo muy torcido pero bueno pero ya mejor porque estos días atrás nos decían nada fatal veo como si tuviera el ojo metido en un vaso de agua no he recuperado casi nada pero todavía sigo pero ahora en los subtítulos de la tele has leído un poquitín eso sí iba muy rápido pero ha leído un poquitín pero bien pero va mejor va mejor que me preguntan mucho por ti bueno pues voy bastante mejor ya donde no veía ya veo bien bien eso es bien ya estoy en casa sin niños que rara me siento y venía yo pensando una cosa mi amiga Rebe que alguna vez os he hablado de ella tiene un bueno desgraciadamente ha pasado por los mismos pasos por los que he pasado yo con su hijo y el otro día justo hablando de esto de lo de la guardería con ella me decía mira Nuria los niños necesitan socializar necesitan repetir imitar necesitan echarte de menos necesitan dice la guardería dice le va a venir bien por un montón de cosas probablemente en el aspecto motor pues bueno a ver sea una cosa un poco leve los masajillos que le van a dar no le van a dar ni boitia ni bobat que es lo que él necesita ¿vale? pero para el resto de cosas le va a venir muy bien y claro venía yo pensando en lo que me dijo mi amiga y es que Héctor ya coge con el tenedor desde todo este verano lleva cogiendo con el tenedor intenta coger con la cuchara cosas así sólidas que no se caigan mucho coge con la cuchara beben pajita desde hace ya un mes y pico o dos meses beben pajita y claro yo pensaba digo bueno hace lo del sonido juega con los coches como si fuera un coche o sea juegos de mayores y tal y todo es repetición de su hermano y claro venía yo pensando en eso y digo jolín a nada que vea en la guardia como los niños pues juegan con otros juguetes o se suben se bajan se suben se bajan yo creo que eso a él le va a estimular porque él intenta muchas veces repetir lo que hace su hermano entonces pues eso en el tema este de la guardia y tal yo creo que le va a venir bien a Héctor y luego a Oscar también le va a venir muy bien porque Oscar es un niño que siempre ha estado conmigo y está muy acostumbrado a estar conmigo Oscar ha estado yendo a una guardería que era una casa de niños y solo iba como unas tres horas o tres horitas y pico por la mañana claro él venía a casa a comer y él les echaba su siesta padre y luego por la tarde tal pero claro cuando tenía que ir al cole comer en el comedor del cole echarse su mini siesta y luego yo a buscarle lo va a notar un montón también o sea como que yo noto que al estar conmigo es como esta la tengo todo el rato aquí conmigo y tal pero sin embargo cuando él sale y tiene que que pues hasta cuando ha estado en la casita de niños y tal a mí me han dicho las profesoras que le ha venido muy bien que él ha cumplido las normas muy bien y tal y también lo necesita porque a mí me torea totalmente y una de las cosas que solemos hacer se va a ser yo que es que somos un poco frikis es que casi todo lo buscamos en internet ¿no? entonces para esto de la vuelta al cole y la vuelta a la guardería y tal pues justo hemos estado esta mañana hablando ayer estuvimos hablando y justo estábamos buscando venga pues a ver cuatro cosillas que podemos hacer que nos vengan muy bien para la vuelta al cole y la guardia y tal que en nuestro caso no es ni vuelta al cole ni vuelta al guardia porque el cole lo empieza de nuevo y la guardia la empieza de nuevo así que mira cosas así que son como muy de cajón pero que luego a los padres nos nublamos un poco y no lo hacemos bien no os creáis yo la primera prepararlo para el cambio eso se lo tenemos hecho porque Oscar sabe donde está su cole de mayor y con los amiguitos con los que va a ir o sea que eso y de hecho cuando pasamos por el cole le digo mira el cole de Oscar el cole de Oscar o sea que eso bien una adaptación progresiva bueno en los colegios y en las guarderías es como casi obligatorio ¿no? según le vayan viendo pues ahí se dicen bueno pues hoy sobre todo en la guardia pues hoy me lo dejas a comer hoy no y tal y el cole creo que el primer día es una hora solo para que vayan así con los amigos y tal y además durante el primer mes les tienen a las dos clases los tienen juntos o sea que la adaptación la hace muy bien en el cole de Oscar seguridad y confianza bueno yo creo que a lo mejor ahí puedo fallar porque me pongo nerviosa a mí me o sea seguridad y confianza y la despedida ¿no? digamos o sea venga vamos al cole y tal pero claro ese momento despedida yo es que soy muy tonta yo es que me pongo a llorar yo es que lo reconozco me pongo a llorar yo soy la madre que sale llorando del colegio de la guardería o sea la que se pone las gafas y le caen unos lagrimones por aquí que te mueres pero es que encima yo llevo tres años con ellos en casa tres años y medio o sea y con lo llorado que yo soy berrinche pero voy a intentar por él que sea sobre todo por Oscar que se entera más que sea cuando yo iré al coche el berrinche no me lo quita nadie pues eso despedirse en plan luego viene mamá en la casita de niños yo lo que hacía es que mamá os acordáis que a lo mejor alguna vez os lo he contado que mamá se va a ir a comprar el pan ahora viene mamá con el pan entonces cuando iba a recogerle luego a la salida le llevaba unos panes de pipas para que le asociara un poco que yo me iba y en un ratín luego volvía y tal y luego otra de las cosas es pues eso el sueño ¿no? porque al final cuando tienen que ir al cole llevan el horario de verano se desajustan y todo entonces hay que intentar que se levanten pronto eso también lo tenemos hecho porque nosotros en verano y en invierno siete y media ocho arriba así que fenomenal pero es cierto que Oscar se está acostando ahora muy tarde porque luego se echa una siestafa entonces ahora se ha costado a las once o por ahí que para él es poco porque él siempre se ha costado a las nueve y media diez así que yo creo que en los primeros días de rutina que van a estar súper cansados sí que a las diez van a estar los dos dormidos entonces hay que procurar que se ponga o sea que duerman bastante al menos que cumplan sus horas de sueño porque al menos yo no sé los vuestros pero yo Oscar y Héctor más Oscar cuando tiene sueño y cuando tiene hambre está intratable o sea intratable si quiere dormir no hay tutía es que directamente ni come es que tiene que dormir y como tenga hambre es que es ese que hay veces que digo pero hijo si tienes hambre dímelo es que mamá es que tal digo pero si sabes ya decírmelo cariño dime mamá tengo hambre pero que no lo gestiona bien ni el hambre ni el sueño así que es súper importante que vayan súper descansaditos de estas todas estas cosas que os he contado sabéis cuando voy a cumplir ¿no? la de llorar operación trastero completada este es el último viaje ya vais a ver el coche como está esta está arriba se salen las cosas pero ya solamente quedan cajas y cosas de reciclado bueno y esto es la basura ala cajas y cajas y más cajas cosas de snow aquí césped artificial yo no sé de verdad ¿para qué tenemos un rollo de césped artificial ahí puesto? yo soy un friki del snow y lo que hacía yo era entrenaba así con la tabla en seco tres veces eso creo que entonces tenemos un rollo de césped artificial porque entrenó tres veces ala también anual por saco el rollo oye que desahogo ¿eh? que desahogo por favor la de cosas que 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 teníamos por tirar ahí teníamos una mezcla entre diógenes y yo que sé nuestro plan de sábado tarde sin niños sigue muy muy top ¿eh? ¿dónde vamos ahora? ahora ¿dónde vamos? pues a hacer la compra a Carrefour tenemos que aprovechar aquí todas las horas que podamos ahí a ¿sabes lo que pasa? que yo con los niños ¡hala! que sol madre mía que yo con los niños voy a hacer la compra siempre pero claro la leche y cosas así no me las puedo traer porque es que pesan un montón y voy con dos claro así que hoy traigo el Fuertaco Mayor y nos vamos a hacer la compra el Fuertaco Mayor es el que peinado 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 y el que nos va a hacer la compra mira palmeras de chocolate ingredientes el diablo las mejores palmeras del mundo y ahora esto es mundial y esto va en el principio son las palmeras de morata tome esto yo creo que la última vez que lo tomé fue cuando estábamos cuando estaba embarcada o sea esto es un pecado esto hay que comprarlo pero como hoy es una extinción pues nos la hemos comprado ese bar que antes les he contado los tips que vimos ayer de cómo hacer mejor una vuelta al cole y una vuelta a la guatería que en nuestro caso no es vuelta pero bueno sí está bien yo creo que hay que hay que tenerlo en cuenta yo he dicho que hay uno de los puntos que no voy a cumplir el de no llorar va a ser el de llorar sobre todo yo creo que me va a cuando ya no subren empiecen los dos el horario completo y uno salga a las tres y media y otro salga a las cuatro yo creo que ahí sé que me va a costar porque ahora están Oscar con mi hermana y Héctor con mi madre ya hemos recibido no sé cuántos vídeos no sé cuántas fotos o sea como que estamos todo el rato recibiendo feedback pero claro en la guardia no me van a mandar una foto cada hora ¿no? no es que llevas tantos años de continuo primero es encontrarme yo sola en casa sin los dos porque claro eso va a ser tal y luego segundo que claro a Héctor le vemos tan blandito que luego no hay que hacerle más blando de lo que es o sea que luego es un tío vamos pero le veo sí pero que no hay que hacerle más blando que bueno que va a espabilar yo creo que va a espabilar porque tal pero como que le veo tan no sé tan blandito que digo ay si llora a ver yo creo que no es ninguna tontería es decir es un niño que tiene vamos una hipotonía tan grande en piernas o sea está cualquier niño que se acerque que lo haga así vamos se cae al suelo pues es normal que tengamos miedo ¿o no? y aparte los niños de su edad no comprenden nada vamos lo que le van a hacer le van a empujar a la mínima y va a estar todo el día en el suelo no le queda otra pues sí pero que tengamos miedo ante eso yo creo que es normal aunque está cogiendo un ritmo que me vea que igual nos sorprendemos y de imitar a sus amiguitos del cole hace tu 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 y se pone otra vez tu 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 y se pone otra vez ya le falta sacar las piernas con un poco más de soltura pero de soltura pero sí una cosa que me molestaba un montonazo de 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 Sebas cuando metimos a Oscar en la casa de niños porque nosotros también discutimos ¿eh? no creáis o sea ¿eh? también se nos da muy bien porque llevamos muchos años juntos nosotros también pegamos nuestras peloteras sabemos dónde dar yo digo después de tantos años sabes dónde pegar claro ya nos conocemos entonces ya no vamos a gastar esfuerzo ya vamos ¡pah! y una cosa que me molestaba un montón era que yo decía a Sebas Jolín pero es que Oscar tal ya se adaptará digo y dale con ya se adaptará digo y dale con ya se adaptará digo pero es que entre que se adapta y no se adapta digo a mí se me queda un nudo en el este y eso ya no lo he vuelto a decir bueno es que pero me molestaba siempre que se quedaba Oscar llorando siempre bueno mujer ya se adaptará y dale que no vamos a decir eso y digo que es que me pongo mi pobre es yo soy muy práctico sí pero jolín digo sí 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 muy bien si ya se adaptará digo si todos los niños se adaptan se adaptará también digo pero en el mientras tanto a mí se me queda un cuerpo de verdad hecho polvo que es que estoy deseando volver a recogerle y luego volvía y estaba él jugando ¿sabes? pero bueno el caso que nada que empieza ya septiembre que bienvenido a septiembre una vez más muchas gracias por acompañarnos en nuestro día de solteros gracias por todos vuestros comentarios porque nos los leemos todos todos yo creo que es nuestra la gente cuando nos dice ¿habéis visto en el teledadio o no? nosotros leemos comentarios entre editar entre... pero a que nos leemos todos los comentarios los leemos todos y podemos decir que el noventa y nueve coma nueve por ciento son... un diez espectaculares un diez vamos tenemos un... para ser tantos es que es normal que cuanto más va creciendo la audiencia y que hay pues siempre una mínima parte que no hace por el caso claro efectivamente al que se salga del tiesto pues bueno hasta luego ¿sabes? es decir pero vamos lo normal o sea hay críticas constructivas y críticas que no las que no pues y nosotros las dejamos y ya está otra cosa que le falta el respeto que es muy poca muy poca gente pero si se falta pues se oculta y fuera vamos por ahí no hay más total nos liamos como las persianas que muchas gracias que nos gusta hablar que nos vemos en el siguiente vídeo que empieza ya septiembre a tope con oficios y con cosas así que a por septiembre vamos a darle adiós ya sabes darle like suscribiros y darle a la campanita adiós a a a Gracias por ver el video.